Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fe y Esperanza te invita a estudiar la lección de la Escuela Sabática de esta semana. El repaso de la lección junto con nosotros. Es un verdadero placer poder traer para todos ustedes este hermoso mensaje, estas lecciones, que sin duda alguna han ayudado a muchas personas, según podemos mirar y notar en los mensajes que ustedes nos envían, por supuesto. Quiero agradecer de una manera muy especial a aquellas personas que transmiten la lección a través de la radio, a través de la televisión, y también a las personas que utilizan esta lección dentro de sus iglesias para estudiarla junto con la filigresía. Un saludo para todos ustedes. Es un verdadero placer poder hacer este trabajo para ustedes, pensando y siempre pidiéndole a Dios que les bendiga y que nos guíe a todos como pueblo de Dios para poder estar firmes en el día de Jehová, en el día del tiempo del fin. Hoy quiero dedicar este programa a las personas que nos mandan los mensajes a través de YouTube, a través de Facebook también y, por supuesto, por WhatsApp. Pero las personas que nos han enviado sus mensajitos a través de YouTube, un saludo muy, muy, muy especial. Hermana Marta Chávez, qué placer, hermana, saber que usted nos sintoniza o nos mira a través de YouTube y que vive aquí en Phoenix, Arizona también, donde estamos radicando en esta ocasión. Y, por supuesto, nuestra hermana Marta García, también un saludo muy grande y muy cordial para usted, con mucho respeto. Y también a Carmen Novello, un saludo muy, muy, muy caluroso también para usted. Y, por supuesto, Elba Moreno también es una persona que siempre nos está mandando sus mensajitos. Y, mis hermanos, quiero que sepan que esos mensajitos los leemos cada uno de ellos. En algunas ocasiones no siempre tenemos la oportunidad de responder, pero los leemos cada uno de ellos y en realidad es que levanta nuestro espíritu. Y eso nos anima para seguir adelante. Tenemos también un saludo para Leti Pairo, que también nos han enviado un saludo. Y, pues, también para usted, mi hermanita, que Dios le bendiga grandemente. Para Hany MB, también un saludo muy cordial. Y, por supuesto, para todas aquellas personas también que no hemos mencionado, pero que están siempre orando por nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que esta lección también sea una lección que Dios nos pueda mostrar a través de ella, ¿verdad? El camino a seguir. Recuerde, mi hermano, que cada lección de Escuela Sabática debería tener un mensaje especial para mí, para cada uno de nosotros. Y como hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? No tratemos de ver dónde aplicamos esto para las personas que van a la iglesia o gente que conocemos. Más bien, esta lección que sea una lección para mí. Yo quiero aprender, yo quiero estar bien. Y recuerde que siempre deberíamos de ser el faro que la gente mire alrededor, ¿verdad? Ser una luz de Jesús. Una luz que Cristo utilice para traer a personas que están en la oscuridad a la luz que es Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Y la luz que imane de usted, de paso, tendría que ser la luz de Cristo Jesús. Porque recuerde que sin Cristo no tenemos luz. Estamos apagados. Sin embargo, cuando Cristo entra en nuestras vidas, ahí cambia todo completamente, ¿verdad? De modo que en esta ocasión esperamos que el Señor vaya guiando a cada uno de nosotros para poder entender y conocer el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Hechos 23, 11. Y, por supuesto, antes de hacerlo, necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Así es que, si le es posible, por favor, incline su rostro en forma de reverencia a nuestro Dios y vamos a orar. Si no le es posible, de igual manera, eleve una oración y acompáñenos a pedir la unción del Espíritu Santo, por favor. Oremos. Padre bendito, gracias. Te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Y, Señor, queremos que nuestros corazones, al estar abiertos, nuestras mentes estarán abiertas también, que tú puedas entrar a ellas y puedas dirigirnos por el camino correcto. Bendice de una manera muy especial a cada persona que se da cita semana tras semana para estudiar junto con nosotros. Y, Señor, bendice de una manera muy especial a la fe y esperanza. Queremos llevar el mensaje a todo el mundo. Queremos que seas tú alabado, que seas tú glorificado en todo lo que hacemos. Al igual, Señor, que cada persona que está estudiando con nosotros pueda encender esa luz dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de su testimonio, Señor, para que pueda llevar a otras personas a los pies de tu Hijo, amado Cristo Jesús. En el cual pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, tomando en cuenta de que ya hemos orado y que tenemos la seguridad que Cristo está con nosotros, entremos a la parte del versículo de memoria. El versículo para memorizar dice así, y se encuentra, por supuesto, en Hechos 23.11, como ya mencionamos anteriormente. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sabe, aquí vemos una vez más que el Señor tiene que presentársele a Pablo prácticamente y decirle, ánimo, anímate, no te entristezcas, sigue adelante. Yo quiero pensar, y una opinión muy personal, por supuesto, es que Pablo, después de presentarse ante las autoridades, después de estar siendo perseguido por los judíos y rechazado por muchas personas también, que se supone que eran de la iglesia, que eran del pueblo de Dios, en este caso los judíos, yo quiero pensar que Pablo, de pronto, como ser humano y como todos nosotros, pudiera desanimarse. Y lo digo esto, igual, con mucho respeto, porque hay muchas personas que tienen mucho tiempo en la iglesia, tienen años en la iglesia, sin embargo, de pronto pasa algo, sucede algo en la iglesia, que su ánimo decae y con ese desánimo, de pronto, hasta pensamos en salirnos de la iglesia o retirarnos de la iglesia, por lo menos. Sabe, creo que en Pablo tenemos el ejemplo más vivo, en el cual podemos afianzar nuestra fe en el ejemplo, obviamente, nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, claro, pero vemos como Pablo, a pesar de ser apedreado, casi muerto en una ocasión, y siendo perseguido, perseguido, perseguido constantemente por los judíos, no era aceptado, obviamente, por muchos de ellos, aunque muchos lo aceptaban, y hoy vamos a mirar en esta ocasión, ¿no?, qué es lo que sucedió, pero, sin duda alguna, eso desanimaría a cualquier persona, ¿no?, porque, ¿cómo es posible que Dios me esté enviando a dar un mensaje y las personas a quien se lo llevo me apedrían, en lugar de aceptarlo, en lugar de darle la bienvenida a un mensaje de salvación? Recordemos una vez más, mis hermanos, que nosotros, como seres humanos, de repente, tenemos ya ideas ancladas, donde es difícil hacerlas para un lado, y si es difícil hacerlas para un lado, mis hermanos, ahí debemos tener mucho cuidado, porque, de pronto, Dios puede traer un mensajero que traiga la verdad presente, en este caso, y nosotros rechazarla también de esa manera. Obviamente, hay muchos mensajes dentro de la iglesia adventista, ¿no?, que, como le mencioné anteriormente, necesitamos analizar, necesitamos mirar, y, por supuesto, asegurarnos que todo va de acuerdo con la santa palabra de Dios. Recuerde que la verdad no está en la iglesia adventista, la verdad no está en la iglesia católica, la verdad no está en la iglesia de nuestros amigos mormones, o bautistas, o pentecostales, o cualquier otra religión. La verdad está solamente en la Biblia. Y la doctrina adventista, como le hemos llamado anteriormente, y lo ponemos entre paréntesis, porque, para mí, en forma personal, yo no creo que es doctrina adventista, yo pienso que es doctrina bíblica, porque lo que practicamos como iglesia, lo vamos practicando porque está escrito en la palabra de Dios. Y eso es lo que deberíamos, de cierta forma, exaltar en todo momento, porque la doctrina no es adventista, la doctrina es bíblica. Y por eso hemos mencionado anteriormente también, ¿no? Usted puede atacar a cualquier persona que usted quiera dentro de la iglesia, puede atacar a cualquier líder, a cualquier pastor, lo que usted quiera y lo que usted guste, mas, sin embargo, lo que es la doctrina, lo que es la verdad bíblica, esa manera puede atacar. Que si de pronto alguien se retira de una doctrina y comienza a ir por un camino equivocado, tal vez se le puede llamar a esa persona, ¿no? Se le puede llamar la atención a esa persona, mas, sin embargo, no puede decir que la doctrina adventista fracasó o falló. Si de pronto, como iglesia, nos alejáramos de la doctrina bíblica, entonces sí estaríamos perdidos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo y estoy seguro que hasta el día de hoy, como iglesia, estamos llamando a la doctrina adventista aún todavía. Y eso es lo que debería darnos la fuerza para seguir adelante y seguir, en este caso, conquistando, por supuesto, el mundo para Cristo Jesús. Presentar siempre la doctrina bíblica, siempre la verdad bíblica, ante cualquier cosa, ante cualquier situación. Bien, vayamos a la parte de el domingo. El título para este día es Encuentro con los dirigentes de Jerusalén. Aquí vamos a encontrar en este día algo muy interesante, cuando Pablo llega a Jerusalén. Y vamos a anotar, de hecho, ahí en la primera pregunta que se encuentra en Letras Obscuras, hay algo muy interesante. Dice, ¿de qué forma demostró Pablo que aún era un fiel judío? Recuerde que los judíos lo habían perseguido, los judíos, de cierta forma, de hecho, lo habían apedreado. Más sin embargo, todavía había judíos muy conservadores que pensaban que las leyes deberían de seguirse todavía y no variaban ellos en sus enseñanzas, por así decirlo. Recuerde que había un grupo de judíos que pensaban todavía que los judíos se salvaban por, digamos, por guardar la ley. Había una ley que tenían que guardar. Y los gentiles, en este caso, se salvaban por la gracia, por la fe. Pero vamos a mirar aquí lo que sucede precisamente en Hechos 21, del 23 al 26. Dice la pregunta, ¿de qué forma demostró Pablo que aún era un fiel judío? Como leímos ya anteriormente. Entonces, la cita bíblica dice así. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifígate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que también andas ordenadamente guardando la ley. Se da cuenta aquí, Pablo tiene que demostrarles a ellos que en realidad sigues siendo un fiel judío y que sigue manteniendo las leyes judías en cierta forma, ¿no? Y vemos allí en Hechos de los Apóstoles, en el libro de la hermana White, que Pablo accedió, en este caso, a cumplir esta ley. Que ya no era necesario cumplirla, de todas maneras, pero él, de igual manera, decide hacerlo. Vamos a seguir leyendo y ahorita abundamos un poquito más sobre esto. El 25 dice, Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquí una vez más ellos están diciendo claramente, nosotros a los gentiles ya les dijimos que no tienen que hacer esto, porque son gentiles, pero los judíos tenemos que seguir haciéndolo todavía. Interesante, ¿verdad? Número 26, Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Algo bien interesante aquí, no, volvemos a repetir, aparentemente Pablo tuvo que hacer algo que era políticamente correcto, y sabe, en este caso, vamos a los extremos, ¿no? El extremo liberal y el extremo conservador, y digo extremos al punto de que los judíos, ellos decían, no, nosotros tenemos que seguir guardando esto. Ya habían hecho una carta que los gentiles no tenían que circuncidarse, no tenían que hacer el baño de la purificación, por ejemplo, y otros ritos más que decía la ley de Moisés que tenían que hacer los judíos. Ahora, ellos tenían claro que los, en este caso los gentiles no tenían que hacer nada de esto, pero dicen, nosotros como judíos necesitamos seguir haciéndolo todavía. ¿Cuál era la diferencia en este caso? Si Pablo en un momento dado dice, y dijo en una de sus cartas, si tú conociste al Señor incircunciso, no es necesario que te circuncides. Si ya lo conociste a Él cuando estabas circuncidado, bueno, no hay ningún problema también, tú sigue adelante, o sea, no hay necesidad de nada de esto. Ahora, ¿por qué había esa diferencia entre la ley para los judíos y la ley para los gentiles? ¿Acaso Dios ve diferente a cada uno de nosotros? Por supuesto que no. Sin embargo, quiero yo entender, y pienso de una manera muy personal, que los judíos no habían entendido el mensaje completo todavía de la salvación. Ellos creían que todavía por lo que ellos estaban haciendo, era necesario hacerse, digamos, los baños, o hacerse, hacer las leyes, o cumplir las leyes, por así decirlo, para poder salvarse, para que Dios encontrara gracia en ellos, y de esa manera los mirara bien, y al punto de la salvación en este caso, ¿no? Vamos a entender otra vez aquí, como que el pueblo judío era, era especial, o vamos a ponerle así, más especial, o mejor, que otros pueblos. Y sabe, aunque Pablo aquí, de cierta forma, se muestra como que se equivocó, como que hizo algo que no tiene que haber hecho, yo quiero pensar de la siguiente manera, mire, recibí una llamada hoy temprano, sobre un caso en una iglesia, ¿no? Me dice el hermano, fue elegido él para ser, en este caso, director de audio y de visual, y me dice que él no quiere poner música, que no sea música adventista. Entonces, yo le comentaba a él, ¿no? Bueno, está en lo correcto, y tiene razón. ¿Por qué? Porque si usted promueve música, que no es adventista, usted va a promover la ideología, de otras personas más, ¿no? Incluso, cuando damos un seminario, sobre tener una estación de radio, yo siempre les recomiendo a las personas, por favor, utilice música adventista, en todo el sentido de la palabra, porque si usted pone una música de alguien más, digamos, de Jesús Adrián Romero, por ejemplo, ¿no? No tengo nada en contra del personal, por supuesto, pero la ideología de él, por ejemplo, él no guarda el sábado, por así decirlo, él, algunos cantos de él, que él ha escrito, que él tiene en sus composiciones, que promueven la idea de que una persona, cuando se muere, va al cielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a donde vamos con todo esto, es de que si la persona, está tratando de mantener lo más fiel, a la palabra de Dios, ¿cómo podría estar equivocado? ¿Cómo podría estar mal? Pienso yo que de ninguna manera, ¿no? No se podría mirar de esa forma, sin embargo, hay personas que sí lo ven así, lo ven así, como un bicho raro, como una persona que no acepta, que no abre su corazón todavía, ¿no? Vuelvo a repetir, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, con todo lo que hacemos dentro de la iglesia, porque recuerde que en un momento dado, tendremos que dar a Dios, respuesta de todas nuestras acciones, él es el que va a hacer la justicia, no el que va a hacer el juicio, en contra o a favor de nosotros, y en este caso, el hermano estaba tratando de poner música lo más sacrosanta posible, pero obviamente algunos hermanos piensan que es muy legalista, y que no es muy exagerado, al tratar de mantener una música muy solemne, y solamente muy sublime, entonces el hermano me hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Afortunadamente, hay, sabe, lo hemos dicho anteriormente también, ¿no? hay casos donde la persona que accede, por así decirlo, sale ganando a finales de cuenta, ¿no? Yo le dije al hermano, o sea, mi consejo para el hermano fue el siguiente, sabe que mi hermano, no se preocupe, te siga adelante, cuando le toque a usted programar la música, programe lo más sacrosanta que se pueda, ¿no? En este caso, lo mejor ha llegado a nosotros, si ellos quieren, si alguien más quiere poner música, de otras denominaciones, de otros cantantes que no son adventistas, y ellos, cuando estén allí programando, lo quieren programar, o alguien trae una pista de un cantante que no es adventista, no hay ningún problema con que lo siga, Que lo ponga, pero cuando usted lo vaya a poner, bueno, no lo haga, ¿no? Estoy seguro que Pablo, si hubiese estado en este caso, no en Jerusalén, sino en otro lado, él no hubiera tomado ese baño de purificación, más sin embargo, por tal de no crear un conflicto, y de no crear en este caso, un desastre, un descontrol dentro de la iglesia, dentro de la filigresía, Pablo accedió, y yo quiero pensar de esa manera, como puse ahí en la respuesta de un servidor, ¿no? Aspetó a ser lo que los judíos exigían, todavía bajo la ley, pues no afectaba en nada la espiritualidad de Pablo, o terceras personas, el hecho de que Pablo hizo todo esto, no afectó de una forma negativa, a su espiritualidad, ni tampoco a la gente que estaba allí mirando, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestras iglesias, debemos hacer algo parecido, si alguien viene y nos pide algo, mientras que nuestra espiritualidad no sea afectada, no creyó que haya ningún problema, en acceder, todo y mientras, cuando lo que nos estén pidiendo, vaya de acuerdo a la palabra de Dios, recuerde que esto que le pidieron a Pablo, era algo que ya se venía haciendo por mucho tiempo, y obviamente, era ya una costumbre de los judíos, así es que, era difícil para el pueblo judío, de pronto, zafarse de esas costumbres, van a ponerle de esa manera, ¿no? Entonces, había personas que seguían todavía, que por cierto, de paso, hoy por hoy, ya no lo hacen, hay el judío ortodoxo, que todavía lo hace, o que todavía mantiene ciertos, ciertas, ciertas, costumbres del tiempo antiguo, más sin embargo, ya mucho de eso ha quedado al olvido, ya no se hacen hoy por hoy, ¿no? Pero todavía, un ejemplo nada más, usted va a Palestina, a Jerusalén, el día de hoy, y está un elevador, si va a subir usted a un tercer piso, o a un edificio de varios pisos, hay un elevador, que es el elevador del sábado, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para el judío, ortodoxo específicamente, es pecado, tocar el botón de un elevador, ¿exagerado? Sí, bastante exagerado, ¿no? Creo que no se ha entendido, lo que en realidad, Dios quería darnos a entender, con su santa ley, y el judío, ha hecho, para el sábado nada más, un centenar de leyes, y más leyes sobre leyes, ¿no? Que, de cierta forma, hicieron imposible, para que el ser humano, pudiera, en este caso, guardar el sábado, ¿no? Hacían del sábado, una carga, en lugar de ser una delicia, si el sábado era para, juntarnos en familia, en familia, en la fe, obviamente, entre familia también de sangre, y estar unidos, alabando el nombre de Jehová, pero el pueblo judío, en este caso, hizo una ley, tras ley, tras ley, tras ley, que al último, era prácticamente imposible, guardar el sábado, por eso, cuando Cristo Jesús vino, y dijo, es necesario, que ustedes cambien sus costumbres, bueno, estoy parafraseando, en hacer que ustedes cambien sus costumbres, ya, yo he venido a mostrarles, en verdad, cómo se debe guardar el sábado, y el sábado debe ser una delicia, debe ser algo hermoso, algo que se anhele llegar a ese día, ¿verdad? Por consiguiente, eso es parte de lo que nosotros debemos de entender todavía, hoy por hoy, como seres humanos, y como cristianos, recuerde que dentro de la iglesia, si le piden a ustedes hacer algo, mientras que no vaya en contra del principio bíblico, y tampoco algo que ofenda al Señor, no hay ningún problema que usted lo haga, ¿no? Porque recuerde que es mejor, mantener la paz dentro del pueblo de Dios, y poco a poco ir enseñando, y mostrando la verdad bíblica, a que se haga un problema, ¿verdad? Solamente porque alguien no estuvo de acuerdo, de la forma como nosotros queremos hacer las cosas, o viceversa, ¿no? Ahora recuerde, si la persona quiere hacer algo, que va completamente en contra del principio bíblico, ahí sí debemos de ponernos en pie, y dice, momento, y creo que Pablo también lo hizo en muchas ocasiones, ¿no? Momento, esto no está bien, y debemos de hacer esto para un lado, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya será de caso en caso, ¿verdad? Obviamente. Ahí al final de la página del domingo, en letras rojas dice, en nuestros intentos por ser atinados, ¿cómo podemos cuidarnos para no cometer un error similar, similar al de Pablo en este caso, ¿no? Que él accedió a tomarse el baño de la purificación, y ese rito, en este caso, que estaban llevando los judíos todavía, ¿no? La respuesta de un servidor es, al hacer cualquier cosa, nunca debería de ir en contra de cualquier doctrina, o punto de salvación, y creo que es la forma más clara, que podemos analizar cualquier cosa que vayamos a hacer dentro, o fuera, en este caso, de lo que es la iglesia, o dentro de nuestras costumbres, como pueblos, y como hijos de Dios. Bien, vamos a entrar a la parte de lunes, el título para este día es, Disturbios en el templo. Dice la primera pregunta que encontramos allí en letras oscuras, lee Hechos 21, del 27 al 36. La pregunta que vamos a responder es, ¿qué ocurrió con Pablo al final de su periodo de 7 días de purificación? La respuesta de un servidor que tenemos allí ya, fue atacado por los judíos que no creían en el Evangelio de Cristo, y, por supuesto, fue arrestado. Vamos a leer la cita bíblica que nos señala aquí, Hechos 21, del 27 al 36. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Aquí vemos inmediatamente a los judíos que venían de Asia. Recuerde que Pablo allá ya había sido perseguido. Entonces, estos judíos, recordemos que venían a Jerusalén siempre para traer sus ofrendas, o para rendir tributos, lo que haya sido, ¿no? El caso es que estos judíos de Asia, que vivían en Asia, vienen ahora a Jerusalén y encuentran aquí a Pablo. Recuerde que incluso allá en Asia, Pablo era perseguido, y en una ocasión lo persiguieron en Tesalónica, usted recuerda, y después se fue a otra ciudad, y allá también fueron a perseguirlo, para, en este caso, evitar de que él predicara el Evangelio, ¿no? Ahora, estos judíos ven a Pablo dentro del templo, y comienzan a hacer un escándalo tremendo, ¿no? Veamos lo que dice el versículo 28, dando voces, varones y realitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este lugar santo. A consta de lo que fuera, ellos querían que Pablo quedara en mal con los judíos, para que ahora, no solamente ellos, sino que todo Jerusalén, en este caso, se volteara en contra de Pablo, ¿no? Dice el versículo 29, porque antes habían visto con él, en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora, vamos a leer más, en un momentito más, una cita de la hermana White, donde asegura, que esto no fue así, no fue un, en realidad fue un simple achaque que le hicieron a él, o una mentira, algo falso que formaron en contra de Pablo, ¿no? Pero esto sirvió, como podemos, vamos a leer ahí en la cita, para que la ciudad pueda se incitar en contra de Pablo, ¿no? Dice el versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, en vista que el pueblo judío tomaba muy en serio, la santidad del templo, era prohibido, rotundamente, de que un gentil, o un incircunciso, entrara al templo, y ellos pensaron, según estas mentiras que se habían inventado estas personas, ellos pensaban que Pablo había metido, en este caso, a Trófimo, y sin duda alguna sabemos que eso no es verdad, más sin embargo, eso ayudó para que toda la ciudad se agolpara en contra de Pablo, y en este caso atacaran a Pablo, ¿no? Dice el número 31, y procurando a ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, rápido, se va la noticia hasta la corte, vamos a ponerla de esa manera, ¿no? Versículo 32, dice, este, hablando de Claudio Licias, en este caso el jefe, en este momento, dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno, y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, dése cuenta que la ciudad estaba golpeando a Pablo, ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, recordemos algo muy interesante lo que está pasando aquí, Pablo, que predicaba el evangelio de Cristo, recuerde que estos judíos que venían de, en este caso de Asia, venían en contra de Pablo, y estaban rotundamente listos para matarlo y destruirlo completamente, ahora, notemos algo bien interesante con todo lo que está pasando aquí, porque aquí solamente vemos al pueblo judío, a unos que querían, a unos que no creían, y los que no creían, incitaban a los que sí creían, en contra de Pablo, más, notemos algo que, que de pronto, muy rara vez pensamos, Satanás estaba detrás de todo esto, obviamente, porque Satanás quería destruir a Pablo, porque él sabía que si destruía a Pablo, destruía también, también un guerrero, en este caso del evangelio, como lo fue Pablo, precisamente, claro, que Dios estaba allí, siempre para proteger a Pablo, y podemos decir, bueno, y por qué no le protegía tanto golpe, de tanto achaque, y de las mentiras, y todo lo demás, hermanos, Dios permite, que ciertas cosas pasen en nuestras vidas, en muchas ocasiones, para probar nuestra fe, y también, en muchas ocasiones, para que crezcamos espiritualmente, nunca se olvide de esto, por favor, porque, de hecho, muchas personas pueden pensar, bueno, si Dios me ama tanto, porque permite que Dios sufra, porque permite que mi ser amado, muera, en este caso, no un hijo, una hija, tal vez, nuestros padres, de pronto, no en un accidente, bueno, Dios permite estas cosas, recordemos, que él conoce todo el futuro, él conoce todo lo que hay a nuestro alrededor, 100%, y él sabe lo que es mejor para nosotros, en muchos casos, y vuelvo a repetir, de pronto, puede ser para levantar nuestro espíritu, o bien, para fortalecer nuestra fe, en muchos de los casos también, ojalá, que no flaquemos, cuando venga algo en contra, nosotros, mire Pablo, todo lo que le ha pasado, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha vivido, y sin embargo, él se mantenía firme, ¿sabe por qué? Porque él sabía que servía a Cristo Jesús, él sabía que servía al Rey de Reyes, y Señor de Señores, por consiguiente, igual usted, no tenga ningún temor, en ningún momento, ser fiel al Señor, a consta de lo que sea, no importa que venga, no importa que es lo que haya, o no importa como sea un atacado, dentro de la iglesia misma, porque muchas veces, dentro de nuestra misma iglesia, recibimos golpes, y sabe, no van a ser golpes físicos, tal vez, pero si, de pronto, gente, que nos critica, gente que se inventa mentiras, en contra de nosotros, mi hermano, mi hermana, recuerde algo bien interesante, si usted está firme en el Señor, no importa que tanto, se invente alguien más, para destruirlo a usted, Dios, es el que está al control, y recuerde, que si alguien, se va en contra suya, dice Jehová, mía es la venganza, permite que Dios tome, el control de todo eso, y que sea él, el que haga justicia, con esa persona, que está levantándole un falso a usted, recuerde, si usted sabe, y está, completamente seguro, o segura, que lo que usted está haciendo, está correcto ante Dios, no debe tener ningún temor, a lo que venga, o a las consecuencias, puesto que, Dios es el que va a juzgar, a finales de cuenta, a todo mundo, verdad, bien, vamos a seguir adelante, en el versículo 33, entonces llegando al tribuno, le prendió, y le mandó a atar, con dos cadenas, y preguntó, quién era, y qué había hecho, pero entre la multitud, dice el 34, unos gritaban una cosa, y otros otra, y como no podían entender, nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar, a la fortaleza, sabe, ese es el problema, cuando Satanás, incita a gente, por aquí, y gente por allá, en contra de una persona, siempre van a haber personas, que van a, se van a contradecir, por qué, porque no hay una verdad establecida, por la cual ellos, se estén guiando, sus pensamientos, o sus acciones, en este caso, por consiguiente, aquí, vemos igual con Pablo, Pablo, le pregunta, en este caso, el jefe de la guardia, qué fue lo que hizo, este hombre, por qué lo están apedreando, por qué, bueno, no apedreando todavía, pero por qué lo están golpeando, en este caso, por qué, cuál es el problema, y puesto que no había, algo conciso, y ahí se contradecían, unos con otros, verdad, muy bien, sigue el versículo 35, dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado, en peso, por los soldados, a causa de la violencia, de la multitud, entonces, que, y se ha dicho, otras ocasiones, que Pablo, era un hombre pequeño, él era un hombre chaparrito, Pablo, no era, me imagino, en este caso, no era muy, muy grande, y lo llevaban aquí, en peso, número 36, dice, porque la muchedumbre del pueblo, venía detrás, gritando, muera, en este caso, querían, obviamente, matar a Pablo, a causa, de lo que, los judíos, habían, incitado a la, ciudad, a ir en contra de él, no, las mentiras, que le habían achacado, aparentemente, todo el pueblo, lo estaba creyendo, pero, sabe que, aquí vemos una vez más, otra vez, el trabajo del enemigo, porque, si era mentira, lo que estaba haciendo, con Pablo, lo que se le estaba achacando, porque la ciudad, entendió, y, de cierta forma, aceptó las mentiras, no cabe la menor duda, que, de pronto, aunque estemos dentro del parámetro cristiano, Satanás va a inventar, cada cosa, en contra de nosotros, y, de paso, esto que no le sorprenda, que, dentro de la misma iglesia, hay personas, que, tal vez, nunca pensarían, algo, en contra suya, pero, una vez que el enemigo, trae esas mentiras, esas mismas personas, se van en contra de uno mismo, aunque sean mentiras, aunque no sea verdad, lo que se nos está echando en cara, por así decirlo, si, así es que, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, y, recordemos una vez más, Dios está al control, si es verdad, pero, recuerde nada más, Satanás, puede ser lo posible, si usted es una persona fiel al Señor, Satanás va a buscar, de una forma o de otra, destruirlo, porque Satanás no quiere, que usted vaya al cielo, recuerde, así es que, eso manténgalo en mente siempre, y por favor, no se me desanime, si de pronto, viene algo en contra suya, hay un ataque, en contra suya, sabe, lo peor que podemos hacer, mi hermano o mi hermana, es, darnos por vencidos, y pensar en este caso, alejarnos de la iglesia, o bien, incluso en muchas ocasiones, hasta alejarnos, del amor de Dios, mucho cuidado en nuestra forma de pensar, por favor, recuerde, que el enemigo, va a buscar la forma siempre, de atacar a su pueblo, y su pueblo, es usted, por consiguiente, manténgase firme, si, muy bien, casi al pie de la página, en la parte de lunes, hay una parte que tengo aquí en amarillo, quiero leerla y compartirla con ustedes, de la hermana White, Hechos de los Apóstoles, página 326, dice, según la ley judía, era un crimen punible de muerte, el que un incircunciso, penetrara en los atrios, interiores del edificio sagrado, habían visto a Pablo en la ciudad, en compañía de Trófimo, de Éfeso, y suponían que Pablo, lo había introducido en el templo, pero no había hecho tal cosa, y como Pablo era judío, no violaba la ley, al entrar en el templo, no obstante ser de todo punto, falsa la acusación, sirvió para excitar, los prejuicios populares, al propalarse los gritos, por los atrios del templo, la gente allí reunida, fue presa de salvaje excitación, interesante, como hemos dicho anteriormente, ahí vemos el trabajo de Satanás, buscando la forma de destruir, el pueblo de Dios, en la parte roja, al pie de la página, y del lunes, dice, los rumores, falsos por cierto, ayudaron a iniciar este motín, porque deberíamos ser, tan cuidadosos, con los rumores que oímos, o peor aún, con difundirlos, lo que le comentaba anteriormente, verdad, de pronto, hay alguien que puede traer, un rumor en contra, de una persona, de un fiel hijo de Dios, tengamos mucho cuidado, si nosotros, estamos tratando de ser fieles, hijos de Dios, al escuchar un rumor, tomarlo como una cosa cierta, que fue lo que pasó aquí, con el pueblo judío, si, ahora vamos a entrar, a la parte del martes, el título para este día, es, ante la multitud, allí hay una frase, bastante larga, en letras oscuras, color negro, vamos a leerla, toda completita, y también vamos a leer, las citas bíblicas, que se encuentran allí, al final de esta, de esta aclaración, si, dice, después de mencionar, que era de Tarso, no de Egipto, Pablo consiguió permiso, para hablar, en su discurso, no ofreció una respuesta, detallada, a las acusaciones, formuladas en su contra, que miramos en Hechos 21, 28, sino que les contó, la historia de su conversión, destacando su devoción, al judaísmo, hasta el punto, de haber perseguido, a los creyentes en Jesús, cuando se enfrentó, con una serie, de revelaciones del Señor, no tuvo más remedio, que seguirlas, esto explica, el cambio completo, en su vida, y su llamado, a predicar a los gentiles, en lugar de entrar, en una discusión teológica, Pablo les contó, su propia experiencia, y por qué, hizo lo que hizo, vamos a leer, Hechos 22, 22 al 29, cómo reaccionó, la turba, a la declaración, de Pablo, de que él era, el apóstol enviado, a los gentiles, y algo muy interesante, porque allí, en el versículo 22, del capítulo 22, empieza, relatando algo, que no entenderíamos, si no leemos, desde más arriba, así es que, vamos a empezar a leer, estos versículos, vamos a empezar la lectura, desde el versículo 17, aquí Pablo empieza, o le está relatando, mejor dicho, su conversión, de cuando él iba a Damasco, lo que le sucedió, con la luz, y también, como Jesús, lo llamó, a predicar el evangelio, y que él estaba persiguiendo, en sí, a aquellas personas, que eran cristianos, a la vez, de esa forma, por así decirlo, persiguiendo a Cristo Jesús, veamos lo que dice, el versículo 17, en adelante, y si me aconteció, vuelta a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino a éxtasis, y le vi, que me decía, date prisa, y sal, prontamente, de Jerusalén, porque no recibirán, tu testimonio, acerca de mí, aquí Pablo le está diciendo, a esa gran multitud, que estaba queriéndolo, apedrear, o queriendo matar, que, los mismos judíos, no lo iban a aceptar, y que Jesús, le había dicho, o Dios le había dicho, que se saliera de Jerusalén, porque el mensaje, que él traía, no lo iban a aceptar, de todas maneras, así es que, aquí medio, como que, podríamos decir, estaba, contrarrestando, lo que ellos estaban pensando, o bien, lo que ellos estaban tratando de hacer, número 19, yo dije, señor, ellos saben, que yo encarcelaba, y azotaba, en todas las sinagogas, a los que creían en ti, y cuando se derramaba, la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas, de los que lo mataban, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré, lejos a los gentiles, ahora sí, podemos leer el versículo 22, y tendrá mejor sentido, y se leyeron hasta esta palabra, entonces, se lanzaron la voz, diciendo, quita de la tierra, a tal hombre, porque no conviene que viva, querían que Pablo muriera, a consta de lo que fuera, y esas palabras fueron de la multitud, al tribuno, en este caso, versículo 23, y como ellos gritaban, y arrojaban sus ropas, y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno, que le metiesen en la fortaleza, y ordenó, que fuese examinado, con azotes, para saber, por qué causa, clamaban así contra él, el tribuno estaba confundido todavía, porque recuerde, que no se había dicho, nada claro, en contra de Pablo, así es que, el tribuno estaba, pues, que está pasando aquí, porque es que, quieren matar a este hombre, que vamos a decir, no ha hecho nada, no ha sido juzgado, ni mucho menos, versículo 25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, que estaba presente, o solicitó azotar, a un ciudadano romano, sin haber sido condenado, ay, que interesante la respuesta, dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, que vas a hacer, porque este hombre, es ciudadano romano, 27, vino el tribuno, y le dijo, dime, eres tu ciudadano romano, él dijo, si, respondió el tribuno, yo con una gran suma, adquirí esta ciudadanía, entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento, así que luego, se apartaron de él, los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor, por haberlo atado, muy bien, la pregunta es, como reaccionó la turba, a la declaración de Pablo, que él era apóstol, enviado a los gentiles, y la respuesta de un servidor, se enfurecieron en contra, de Pablo, y pedían al tribuno, que lo matasen, interesante, vuelvo a repetir otra vez, Satanás, estaba obrando, a través de toda esta gente, que se supone, que se supone, debería tener el mensaje divino, el mensaje de salvación, para todo el mundo, al pie de la página, ahí, también una pregunta, en letras oscuras, dice, lee el discurso de Pablo, según Hechos 22, del 1 al 21, no lo vamos a leer, porque en realidad, Pablo, aquí estaba declarando, nada más su conversión, cuando él iba a Damasco, lo que sucedió, todo lo demás, así es que, si usted tiene la oportunidad, léalo por favor, pero ahorita, por razones de tiempo, para avanzar un poquito más, no lo vamos a leer, al fin y al cabo, ya conocemos la historia completa, dice la pregunta, ¿qué evidencias ves, de que además de defenderse, Pablo también les estaba predicando, a sus compatriotas judíos, ¿por qué contó la historia, de su conversión, qué tienen las historias, de conversión, que atraen tanto, la respuesta de un servidor, son testimonios vivos, de lo que Dios ha hecho, en nuestras vidas, y así tocan los corazones, de los oyentes, notemos que Pablo, no trató de, rápido tratar de defenderse, de las acusaciones, que estaban yendo, en contra de él, sino más bien, se puso a contar, la historia, de lo que le había sucedido, con Jesús, el encuentro con Cristo Jesús, y la razón, por la cual él, hoy por hoy, hacía lo que estaba haciendo, y él esperaba, obviamente, que en este caso, la multitud, entendiera, de que si Dios lo había llamado, él estaba haciendo lo correcto, ante Dios, nótese que la gente, en lugar de aceptar esta respuesta, o en lugar de aceptar este pensamiento, hablaron rápido, y dijeron, no, quita a este hombre de nuestra tierra, o sea, mátenlo, destruyelo, sin duda alguna, de esa forma, buscaban la muerte, de Pablo, vuelvo a repetir, mis hermanos, otra vez, Satanás trabajando, a través, del pueblo, que se supone, debería tener la verdad bíblica, y que se supone, que es el que debería llevar el mensaje, fíjese algo interesante, cuando Cristo Jesús vino, él vino a traer un mensaje de salvación, que el pueblo judío, debería de aceptar, y el pueblo judío, ahora, tomarlo, consigo, en sus corazones, en sus manos, y llevar ese mensaje, a todo el mundo, como el pueblo judío, rechazó a Jesús, entonces, Jesús, tiene que ahora, apartarse del pueblo judío, hablando, en forma simbólica, obviamente, y va ahora, a los gentiles, y por supuesto, toma algunos elementos, del pueblo judío, como en este caso, los apóstoles, Pablo, entre otros más, para que llevaran el mensaje, ahora, a todos los gentiles, y por qué, bueno, porque, simple y sencillamente, el pueblo judío, los judíos, no aceptaron, el mensaje de salvación, que Cristo trajo, y recuerde, la Biblia dice, a los hijos vino, y los hijos no le conocieron, ese mensaje, que Jesús traía, de amor, de reconciliación, de salvación, el pueblo judío, lo rechazó, rotundamente, entonces, ahora, Dios, tomando en cuenta, y viendo los corazones, de cada quien, recuerde, que Dios conoce, el corazón de cada quien, toma a Pablo, toma a los apóstoles, toma a otras personas, a terceras personas, en este caso, para llevar ese mensaje, de salvación, y aquí vemos, que Pablo, les muestra, a ellos, lo que Jesús, había hecho con él, y como le había ordenado, que ahora fuera a los gentiles, y aquí mismo, Pablo les dice, yo, al regresar a Jerusalén, Dios me dijo, vete de aquí, porque aquí no te van a aceptar, el mensaje que tú traes, no va a ser aceptado, por los judíos, así es que, vete de aquí, y vete a los gentiles, mejor, eso enfureció más a ellos, porque si venía, si venía un, un mensaje de Dios, como que venía a los gentiles, el mensaje de Dios, y no a nosotros, ¿no? ¿Sabe? De pronto, dentro de la iglesia, surgen personas, que dicen tener mensajes, que muchas veces, y puede ser, muchas veces, pueden ser mensajes, que la persona, solamente quiera darse, la importancia, o se atribuye a sí mismo, ser un mensajero especial, de Dios, todos son mensajeros de Dios, obviamente, no me malinterprete, pero de pronto, alguien puede decir, Dios me dio, el don de la profecía, Dios me dio, Dios me dijo, que hiciera esto, Dios me dijo, que hiciera lo otro, y aquí estoy, para dar mensajes, así, mensajes hasta, si es verdad, que todos tenemos, que llevar ese mensaje, más sin embargo, debemos tener mucho cuidado, al darnos títulos, de repente, que no nos corresponden, ¿verdad? De hecho, sabe una cosa, que la hermana White, nunca, nunca se puso ella, como profeta, ella nunca dijo, yo soy profeta, yo soy, yo soy profeta, al principio, ¿no? Ya después, obviamente, aceptó, porque obviamente, Dios le había puesto ella, como profeta, ¿no? Pero, es lindo saber, que una persona, viene humildemente, a tener un mensaje de Dios, y así es como debería llegar, ¿no? Un mensaje precisamente, de una forma humilde, ante las personas, y de esa forma, poder alcanzar los corazones, ¿no? Porque recuerde, que un verdadero siervo de Dios, siempre va a ser humilde, y siempre va a permitir, que Dios sea, en este caso, el que tenga, el honor, y la honra, y la gloria, obviamente, ¿verdad? Bien, vamos a la parte del miércoles, el título para este día, es, ante el Cenedrín, en vista de que, por así decirlo, la corte judicial, no pudieron hacer nada, en contra de Pablo, puesto que no había nada, que perseguir, no había ningún crimen, que él había cometido, y todo era, digamos, religioso, la situación, que estaba llevando, hacia cabo allí, decidieron, mandarlo, en este caso, a la religión, al Cenedrín, y aquí, en el Cenedrín, Pablo, inmediatamente, comienza a hablar allí, nos vemos ahí, en la primera pregunta, que está en las oscuras, dice, Hechos 23, del 1 al 5, ¿cómo comenzó Pablo, su defensa, ante el Cenedrín? Y la respuesta de un servidor, ahí dice, diciendo que su conciencia, estaba tranquila, delante de Dios, lo cual, sonó para el sumo sacerdote, como una blasfema, el sentirse justo, delante de Dios, como que él no tenía, ningún pecado, nada de que arrepentirse, no es lo que parecía, dar a entender Pablo, no, vamos a leerlo, esto en los primeros versículos, del capítulo 23, dice el versículo 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios, hasta el día de hoy, sabe que interesante, antes de seguir leyendo, ver que Pablo, estaba tranquilo, ahora, note que Pablo, antes de que Jesús, lo encontrara rumbo a Damasco, él persiguía a los cristianos, y él consentía en su muerte, de hecho, los maltrataba, los encarcelaba, y él se sentía tranquilo, sabe por qué, porque él, en su momento dado, estaba seguro, que estaba haciendo, el trabajo de Dios, en lo que, en su conciencia, consistía, en este caso, note que Pablo, dice, todo lo que yo he hecho, lo he hecho pensando, en que, lo que yo hago, agrada a Dios, por consiguiente, aquí en el primer versículo, que encontramos, del versículo 23, dice, yo con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios, hasta el día de hoy, por consiguiente, de esa manera, el da entender, de que él no tiene, vamos a ponerle así, pecados, por lo cual, Dios lo juzgue a él, inapropiadamente, especialmente sabiendo, que Jesús se vea, aparecido ante él, y que ahora estaba haciendo, la labor de Cristo Jesús, en todo lo que él estaba haciendo, con los gentiles, y también con los judíos, obviamente, la pregunta, que surge aquí es, ¿cuántos de nosotros, nos podríamos, llamar de esa manera, que estamos, con nuestra conciencia, tranquilos, mientras de que estamos, frente de Dios, será posible, que logremos eso, sabe, yo quiero pensar, que sí, no importa, lo que usted esté haciendo, conforme vaya de acuerdo, a la palabra de Dios, no hay nada, no hay nada, que usted deba de temer, y usted debe estar tranquilo, y a gusto, y vivir una vida feliz, por así decirlo, sabiendo que está siguiendo, la voluntad de Dios, y que Dios, está obrando en su corazón, precisamente, vamos a leer el versículo, dos en este caso, el sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces, que a los que estaban, junto a él, que lo golpeasen, en la boca, le dieron una buena, bofetada, a Pablo, porque, como decía ahí, la respuesta de un servidor, eso sonaba, como una blasfema, ante Dios, y sabes, sentirse uno, igual a Dios, que es el único bueno, recuerda que Jesús dijo, a una persona, que le dijo, maestro bueno, dijo Jesús, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, solamente Dios, entonces, esa era una creencia, entre el pueblo judío, que solamente Dios es bueno, y vaya, obviamente, solamente Dios es bueno, nadie de los que estamos aquí, en este mundo, viviendo en esta vida, podemos decir, que somos buenos, o que somos igual a Dios, en este aspecto, sin embargo, cuando Pablo dice, que él tiene una conciencia tranquila, que de cierta forma, no había nada, que Dios le achacara a él, en este caso, el sumo sacerdote, Ananías, manda a ordenar, que le diera una bofetada, para que se calle, en este caso, y no siga blasfema, en contra de Dios, versículo 3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás tú sentado, para juzgarme, conforme a la ley, y quebrantando la ley, me mandas golpear, los que estaban presentes, dijeron, al sumo sacerdote, de Dios injurias, fíjese algo interesante aquí, le dicen, cómo te atreves tú, a hablar, esas palabras, en frente del sumo sacerdote, entonces el número 5, dice Pablo dijo, no sabía hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe, de tu pueblo, fíjese aquí, algo muy interesante, el sacerdote estaba aquí, para juzgarlo de cierta forma, en contra, de lo que Pablo estaba haciendo, vamos a ponerlo así, cristianamente, y sin embargo, Pablo aún así, le rinde homenaje, o respeto, al sumo sacerdote, ahora, el sumo sacerdote, estaba aquí, vamos a ponerlo de esta manera, en contra del mensaje, que Pablo estaba dando, por eso lo estaba juzgando, y sin embargo, todavía, a pesar de eso, Pablo, le rinde a él, respeto, mis hermanos, en ningún momento, nosotros deberíamos, de cierta forma, faltarle respeto, a ninguna autoridad, y esto va, con mucho respeto, para todas las personas, que se alejan, de la iglesia adventista, y comienzan ellos, a atacar, a los líderes adventistas, en lugar de ayudar, en lugar de orar por ellos, en lugar de buscar, la forma, de tener, en nuestra iglesia, una unión, hay muchas personas, que en lugar de hacer esto, comienzan a atacar, 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 y otras personas, que les apoyan también, y siguen de esa manera, mis hermanos, veamos aquí, el ejemplo de Paloma, no quiere decir, que Ananía estaba, en lo correcto, ni que Ananía estaba, juzgando apropiadamente, y haciendo lo correcto, ante Dios, no, sin embargo, Pablo, mira la autoridad, de esta persona, y le rinde respeto, como quiera que sea, mis hermanos, respetemos, recuerde que, por ahí dice un dicho, que el respeto a lo ajeno, es la felicidad, debemos respetar a las personas, que están a nuestro alrededor, no importa, quienes son, no importa, si es hombre, sea mujer, o sus creencias, en este caso, en realidad, Dios no nos ha enviado a nosotros, para juzgar a nadie, y si a sí mismo, sea al presidente, al pastor, al anciano, no debemos de juzgar a nadie, debemos de respetar, la posición, que ellos tienen, y punto, que si están equivocados, que si están mal, bueno, dejemos que en un momento, Dios se encargue, no, pero que van a descarrear, al pueblo de Dios, sabe que, es imposible, que una persona, descarrear al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios, esté anclado, fielmente, en la doctrina, en la fiel palabra de Dios, me refiero, a la santa, a la santa biblia, a la sana, y santa doctrina, también, no importa, que lo que haga un líder, no importa, que haga el pastor, si usted está bien anclado, en la palabra de Dios, usted está basado, en una roca firme, esa roca obviamente, es Cristo Jesús, así es que, no se preocupe, que si los líderes, van a echar a perder la iglesia, no se preocupe por eso, mire, la iglesia de Dios, no caerá, aunque el barco, parezca hundirse, de pronto, la iglesia de Dios, no caerá, eso manténgalo firme, siempre en su corazón, y, dejemos de criticar, a nuestros líderes, dejemos de criticar, más a las personas, que están a nuestro alrededor, incluso, tal vez no líderes, dentro de nuestra misma iglesia, de pronto, de nuestra misma congregación, dejemos de criticarnos, unos a los otros, y mirar quién es mejor, y quién es peor, sabe que, ante Dios, todos somos iguales, en ese aspecto, en cuestiones de la salvación, por consiguiente, dejemos de, estar criticándonos, unámonos en oración, ayudémonos unos a los otros, mejor dicho, y vamos adelante, con, en este caso, con nuestra, bandera de la verdad, en alto, proclamando el mensaje, de Cristo Jesús, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la segunda pregunta, que aparece allí, en este mismo día, dice, lee Hechos 23, del 6 al 10, ¿cómo intentó Pablo, interrumpir, ingeniosamente, el proceso? aquí Pablo, hace algo muy inteligente, por cierto, dice la respuesta, de un servidor allí, Pablo sabía, de las creencias, de los aduceos, e intentó distraer, al cenedrín, hablando de Cristo, resucitado, obviamente, vamos a leer, lo que dice, la palabra de Dios, dice el versículo 6, entonces Pablo, notando que, una parte era de saduceos, y otra de fariseos, y conociendo en este caso, lo que, en este caso, sabían o creían los saduceos, dice, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, y de la resurrección, de los muertos, se me juzga, nótese que rápido, comienza a hablar allí, dice, yo soy fariseo, y se me está juzgando, en referencia, al mensaje que estoy dando, de la resurrección, y de los muertos, ¿por qué? porque estoy dando un mensaje, de un Cristo, que resucitó, de los muertos, número 7, cuando dijo esto, se produjo, disensión, entre los fariseos, y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos, afirman estas cosas, se da cuenta, ahí estaba, de repente, una creencia dividida, y de pronto, puede suceder algo, parecido, en nuestra iglesia, también, es que tengamos, mucho cuidado, que nuestras creencias, nuestra doctrina, sea afianzada, 100% en la biblia, y nada más, número 9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas, de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal, hallamos en este hombre, que si un espíritu, le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios, y habiendo, grande disensión, el tribuno, teniendo temor, de que Pablo, fuese despedazado, por ellos, mandó, que bajasen, soldados, y lo arrebatasen, de en medio de ellos, y le llevasen, a la fortaleza, otra vez, aquí el cenedrín, dice, saben que, en este caso, los fariseos, porque Pablo, estaba predicando, apropiadamente, y de acuerdo, a lo que ellos, entendían, lo que ellos creían, también, nosotros no encontramos, nada mal, en esta enseñanza, sin embargo, no dieron oportunidad, a que los saduceos, dijeran su opinión, en este caso, no solamente, sabe que, vengan los soldados, llévenselo por favor, antes de que el ají, los saduceos, no lo destrocen, o lo maten, verdad, por completo, así es que, mis hermanos, una vez más, Pablo, hablaba con firmeza, y seguro, de lo que estaba haciendo, y diciendo, porque, Dios ya le había dicho, recuerda, Dios le había dicho, es necesario, que vayas, más allá, a los gentiles, y me sigas predicando, así es que, Pablo sabía, que de todo eso, que estaba sucediendo allí, Dios lo iba a librar, y que lo iba a llevar, a otro lado también, así es que, él, con esa certeza, igual que tú, podemos tener esa certeza, en que Dios, de pronto, sabes, va a permitir, lo que suceda a nuestro alrededor, pero, solamente, porque, él sabe, que eso nos va a ayudar, a nosotros, a seguir adelante, entremos a la parte del jueves, el título de este día, es, el traslado a cesarea, obviamente, para estas alturas, ya los judíos, estaban enfadados, y cansados, de no poder librarse de Pablo, ellos querían matarle, la consta de lo que fuera, y recuerde, que es Satanás, trabajando a través, de ellos, para poder destruir, a un siervo de Dios, sabiendo Satanás, que Pablo, estaba llevando, las nuevas de salvación, llevando el mensaje, de Cristo Jesús, y recuerde, que desde un principio, desde que, el pecado, logró, introducirse, a través de, a la serpiente, a Dan, a Eva, y a la humanidad, por medio de, y comandado, por Satanás, obviamente, desde entonces, Satanás, sabía que, proféticamente hablando, tarde que temprano, Cristo Jesús, vendría, a terminar con él, y obviamente, que el mensaje, de salvación, no era, lo que, Satanás, quería que se llevara, por todo el mundo, lo contrario, él quiere, que tú y yo, nos perdamos, y por consiguiente, él elimina, o quiere eliminar, cualquier mensaje, de buenas nuevas, que tú y yo, podamos escuchar, y si Pablo, había sido, en este caso, reclutado, por Cristo Jesús, para que llevara el mensaje, obviamente, Satanás, odiaba a Pablo, de la misma manera, que Satanás, te va a odiar a ti, y me va a odiar a mí, si es que tú y yo, queremos ser, fieles hijos de Dios, por consiguiente, no te sorprendas, si de repente, vienen cosas feas, desastres, en contra tuya, o que si de pronto, las cosas no salen, como tú estás pensando, recuerda, que el enemigo de Dios, siempre va a estar luchando, por querer, en este caso, destruirte, o, truncar tus planes, también, de cierta forma, no, dice, la primera pregunta, que encontramos allí, en letras oscuras, lee Hechos 23, del 12 al 17, ¿cuál era el plan de ellos, y cómo se frustró, el plan de los judíos, y cómo se detuvo, cómo es que, no se llevó a cabo, no, es la primera pregunta, la segunda pregunta, que existe allí, dice, ¿qué nos enseña esto, sobre lo apasionadas, que pueden ser las personas, por causas equivocadas, bueno, sabe, antes de contestar esa pregunta, casos equivocadas, tal vez, no tanto equivocadas, para nosotros, están equivocadas, es un error, y era un error, lo que estaban haciendo, porque, estaban persiguiendo, en este caso, a Pablo, que estaba llevando, el mensaje, de salvación, pero, para ellos, no era una equivocación, entonces, para ellos, obviamente, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, lo que ellos estaban haciendo, tenía sentido, y tenían razón, al hacerlo, no dándose cuenta, obviamente, que estaban llevando a cabo, un plan del enemigo, un plan de Satanás, por consiguiente, mi hermano, mi hermana, es importante, que entendamos esa parte, que nosotros, hoy por hoy, podemos ser, igualmente, influenciados, por el enemigo, para llevar a cabo, un plan, que de pronto, va en contra, de los principios de Dios, en contra, de lo que Dios, verdaderamente, quiera de ti, y de mí, por eso, otra vez repito, si tú y yo, somos fieles hijos de Dios, Satanás va a buscar personas, o bien, asuntos, o condiciones, alrededor de nosotros, para que pueda truncar, el mensaje, de salvación, que tú y yo, podamos llevar, a otras personas, por consiguiente, vuelvo a repetir, pareciera que son, causas equivocadas, como te digo otra vez, para ti, para mí, son equivocadas, porque hoy, tú y yo conocemos, en este caso, el desenlace de la historia, pero para ellos, no lo miraban así, por consiguiente, yo pienso, que es más importante saber, que tú y yo, en un momento dado, no nos veamos, manejados por el enemigo, de esa manera, no, por eso, si tú amas, a tu hermano, tú no vas a buscar la forma, de hacerle daño, en ningún momento, si tú amas, a tu iglesia, tú vas a buscar la forma, de mantenerla unida, y mantener, en este caso, el trabajo, y la obra de Jesús, caminando y andando, hasta que él venga, no vamos a buscar la forma, de atacar a nadie, ni de criticar a nadie, ni de mucho menos, apedrear a nadie, dentro de la iglesia, no, porque recuerda, que nosotros hemos sido llamados, para salvación, hemos sido llamados, para ser salvos nosotros, primeramente, y por supuesto, para hacer luz, para terceras personas, que pueden estar a nuestro alrededor, la familia primero, de sangre, luego la familia en la fe, y por supuesto, todas las demás personas, que estén a nuestro alrededor, que estén buscando, o bien, que tengan el corazón abierto, para recibir el mensaje de Dios, vamos a leer, en este caso, la lectura bíblica, que se encuentra, en Hechos 23, del 12 al 17, dice así, venido el día, algunos de los judíos, tramaron un complot, y se juramentaron, bajo maldición, diciendo que no comerían, ni beberían, hasta que hubiesen dado muerte, a Pablo, fíjate, que tan agresivo, era ese plan, de estas personas, vamos a mantenernos, sin comer, o sea, una huelga, por así decirlo, vamos a tener huelga, de hambre, y de bebida, hasta que no matemos a Pablo, por consiguiente, es un plan, que no puede fallar, Pablo tiene que morir, sabe, la Biblia no menciona, que fue lo que sucedió con ellos, pero obviamente, no pudieron matar a Pablo, sin embargo, ellos juraron, por su propia lengua, y por su propia boca, que no comerían, ni beberían, hasta que no dieran muerte, a Pablo, que pasó con ellos, cuando no pudieron, dar muerte a Pablo, en este caso, no hay evidencias, de algo diferente, verdad, dice el número 13, eran más de 40, los que habían hecho, esta conjuración, los cuales fueron, a los principales sacerdotes, y a los ancianos, y dijeron, nosotros, nos hemos juramentado, bajo maldición, a no gustar nada, hasta que hayamos dado, muerte a Pablo, número 15, ahora pues, vosotros, con el concilio, requerir al tribuno, que le traiga mañana, ante vosotros, como que queréis indagar, alguna cosa más, cierta, acerca de él, y nosotros, estaremos listos, para matarle, antes que llegue, más, el hijo de la hermana de Pablo, en este caso, el sobrino, en este caso, de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo, número 17, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven, ante el tribuno, porque tiene cierto aviso, que darle, ahí puede usted mirar, en este caso, las respuestas de un servidor, volviendo, a las preguntas, número 1, el plan era, matarle, tendiendo una trampa, pero el sobrino de Pablo, al escuchar, lo que querían hacer, avisó a Pablo, en este caso, y a Pablo, lo envía al tribuno, para que le avise, el complot, que había en contra de él, y la segunda, pregunta que hay ahí, la respuesta es, el hecho de aferrarnos a algo, solo porque creemos, que es lo mejor, sin tener conocimiento, entendimiento, o guía de Dios, puede ser una obra, de Satanás, y eso puede ser, dentro, y fuera de la iglesia, también, es que tengamos mucho cuidado, la forma como llevamos, nuestra vida, dentro de la iglesia, también, y fuera de la iglesia, obviamente, la segunda pregunta, que se encuentra allí, en letras oscuras, también, a negras oscuras, dice, le hechos 23, del 26 al 30, ¿qué mensaje envió, el comandante Lisas, al gobernador Félix, referente a Pablo? y la respuesta, de un servidor que pusimos allí, un informe detallado, de lo que, algunos judíos, planeaban contra Pablo, él, dio mucha información, y muy buena información, por cierto, vamos a leerlo, del 26 al 30, del capítulo, 23, también, dice así, a Claudio Lisas, al excelentísimo gobernador Félix, salud, empieza la salutación, a este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido, que era ciudadano romano, y queriendo saber, la causa, por la que le acusaban, le llevé, al concilio de ellos, llegué, que le acusaban, por cuestiones, de la ley de ellos, pero, que ningún delito, tenía, digno de muerte, o de prisión, pero, al ser avisado, de acechanzas, que los judíos, habían tenido, contra este hombre, al punto, le he enviado a ti, intimando también, a los acusadores, que traten delante de ti, lo que tengan contra él, pásalo bien, ahí vemos, en este caso, el mensaje, que le envía, en este caso, Lysias, al gobernador Félix, sobre Pablo, verdad, y como ya mencionamos, anteriormente, mis hermanos, que triste, es ver a Satanás, trabajar en contra, de los hijos de Dios, en contra de, un fiel cristiano, pero recuerda, mi hermano, ojalá que la lección, de esta semana, te haga ver, que no importa, lo que pase a tu alrededor, no importa, que tanto, de pronto, tú veas, a tu alrededor, debes mantenerte, firme, y fiel, ante Dios, con todo sentido, de la palabra, porque Satanás, va a buscar la forma, una y otra, y otra vez, de hacerte caer, de hacer que tú, en este caso, te rebeles, en contra de Jehová, en contra de Dios, debemos tener mucho cuidado, de esa manera, bien, la parte roja, ahí del jueves, al final de la página, dice, piensa en la providencia, de Dios, en la vida de Pablo, cuán a menudo, has reconocido humildemente, la providencia de Dios, en tu vida, a pesar de las pruebas, y el sufrimiento, que quizás, hayas experimentado, sabes mi hermano, mi hermana, no importa, cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido tu situación, cuál haya sido, en este caso, de donde Dios, te sacó a ti, recuerda, Dios siempre tiene el control, y, él va a permitir, ciertas cosas, que vengan de pronto, en contra tuya, más sin embargo, recuerda siempre, él sabe y conoce el futuro, y por consiguiente, él va a permitir, lo necesario, en tu vida, de pronto, podemos pensar, que son cosas, muy difíciles de llevar, más sin embargo, Dios nunca pondrá, en tu vida, una prueba, que tú no puedas soportar, eso, recuérdalo siempre, de modo que, si hay una prueba, en tu vida, hoy por hoy, recuerda, Dios sabe, que tú puedes vencer, esa prueba, si no, él no la hubiese permitido, pero, en nosotros está, darnos por vencidos, o seguir luchando, seguir siendo fieles, a Dios, recuerda, cuando a Job, Dios le trajo, todas esas pruebas, o permitió, que en este caso, que Satanás, le atacara, tanto, 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 que perdió todo, hasta la salud, perdió todo prácticamente, sin embargo, Job, con una palabra firme, dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová, todo lo que tú tienes hoy, le pertenece a Dios, todo, 100%, y, si él de pronto te lo quita, sabes, es solamente una prueba, o puede ser una prueba, pero recuerda, que Dios no pone la enfermedad, Dios no pone el desastre, Dios solamente lo permite, algunas personas piensan, bueno, Dios me está castigando, no, Dios no castiga a nadie, nosotros, nos castigamos a nosotros mismos, cuando nos apartamos de él, de pronto, y puede pasar eso también, o si eres fiel a Dios, y eres un fiel hijo de Dios, pueda que Dios permite ciertas cosas, pero recuerda, siempre, lo que Dios permita, va a ser para que tú puedas crecer más espiritualmente, o para que tu fe abunde, para que tu fe también crezca, recuerda, mi estimado, ojalá que en esta lección, hayamos aprendido esa parte, debemos humillarnos ante Dios, debemos ser fieles ante Dios, sin importar, qué es lo que venga a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando en nuestras vidas también, así como Pablo, que Pablo sea tu ejemplo, él llevó el mensaje, a consta de que lo apedreaban, a consta de que lo pisoteaban, a consta de que lo rechazaban, a consta de cualquier cosa, él nunca se dio por vencido, hasta la muerte, Pablo siempre llevó la bandera muy en alto, y esa bandera de verdad, sin importar a quién ofendía, o a quién no ofendía, aunque de pronto él parecía ser políticamente correcto, no se te olvide que las cosas que él hacía, de ninguna manera afectaban negativamente, a su vida espiritual, ni tampoco a terceras personas, mi estimado, mi estimada, recuerda una vez más, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias, para que se mantengan firmes y fieles, en el día de Jehová, en el tiempo del fin, por consiguiente, estamos preparando a las familias, que formarán parte del pueblo, que verá a Dios, hasta la próxima, tu amigo y servidor, Joel Medina.